En la dación del presupuesto general de la república, aplicar el 3% del PBI nacional a educación, ¿qué bancadas han apoyado ese presupuesto y de rito para educación? Son justamente las bancadas que hoy día señalan que van a aumentar al 6%, sus candidatos a las presidencias lo han hecho, y esas son las bancadas del APRA, del Fujimorismo, de Unidad Nacional y del Toledismo. Ellos han aprobado ese presupuesto en contra de la posición de la bancada nacionalista que planteaba una repartición del presupuesto de otra manera, aplicándole el 6% de educación. Además, ellos firmaron el acuerdo nacional, lo que estamos planteando nosotros es que se cumple el acuerdo nacional, y ellos no lo quieren cumplir a pesar de que lo han firmado, por lo tanto, es un tema de credibilidad. En el debate que ha habido, o en la exposición de ideas que ha habido, ha habido una lluvia de propuestas y de ideas una feria de propuestas. Estoy seguro que si se cumpliera la mitad de lo que se ha ofrecido, el Perú cambiaría algo. Por eso yo les propuse, ya, estamos de acuerdo en 6% del PBI para educación, firmemos ahorita un acuerdo de candidatos. Pero no lo quieren firmar, porque es pura pose, ¿por qué? Porque ellos están defendiendo un sistema primario exportador, un sistema que no vive, no se sustenta, no se basa en la educación, en la ciencia y la tecnología, sino en la renta minera, en la exportación del gas y en la venta y renuncia a la propiedad de los recursos naturales. Y en esas condiciones, el rol que le toca a los jóvenes del Perú es ser mano de obra barata. Y para ser mano de obra barata, no necesitas dar la educación. Por eso es que en el Perú la educación está entregada al mercado. El que tiene plata, estudia. La educación se convierte en un privilegio de pocos, pero no en un derecho de mayorías. Somos la única bancada que se ha opuesto a esta situación, que hemos planteado una revolución educativa y que estamos planteando una nueva, una política económica distinta. Porque entendemos que en un país tan rico como el Perú, la pobreza se origina porque hay una mala distribución de la riqueza. Para que haya una mala distribución de la riqueza, hay una mala política económica que hay que cambiar. Cuando dice que la educación está sometida a los vaivenes del mercado, ¿está usted insinuando una educación totalitaria, centralizada, en un ministerio rígido, con unos barrotes en el campo? No, pero ¿cuál sería el modelo? El modelo que emplee la palabra modelo, que es otra palabra. Tenía menos también, pero ¿cuál sería? Primero, asumir responsabilidades. El Estado tiene que asumir sus responsabilidades. La política educativa es del Estado, no es de las academias preuniversitarias, no es de la Universidad de las Peruanas. Le corresponde al Estado plantear cómo debe ser la política educativa. Y nosotros planteamos una política educativa distinta a lo que plantea este gobierno y los otros gobiernos. Hoy día ni siquiera el Ministerio de Educación tiene sede, porque está vendido el ministerio. Nosotros planteamos aumento del presupuesto educativo del 3 al 6%. ¿Quitándole a quién? Ese 3% adicional, ¿a quién se lo van a quitar, señor? Bueno, hay varias políticas en las cuales se tiene que repriorizar. Hay que tener el interés del Estado. Pero por supuesto, ¿no? El tema es, por ejemplo, universalizar en el Perú, oficializar en el Perú la etapa preescolar, los nidos, que es la etapa de la primera infancia. La primera infancia es fundamental para el desarrollo humano. Sin embargo, un niño entra recién a la currícula escolar oficial del Estado a partir de los 6 años, que es el primer grado. Y de 0 a 5 años, nada. Cada uno ve qué hace. Entonces nosotros planteamos que la etapa preescolar se incluye en la currícula oficial del Estado, el nido, que es de 4 a 5 años. Planteamos de 0 a 3 años, planteamos el programa Cuna Más, que es un programa que permita darle tranquilidad a las madres trabajadoras para que sus hijos puedan estar en cunas atendidos por personal femenino de calidad, especialistas en esto. Planteamos nosotros, ¿no? Mejora salarial a los maestros, aplicada al básico. Cosa que nadie lo quiere, todo el mundo le tiene miedo al básico. En tercer lugar, nosotros planteamos darle material más moderno. En la Sierra de la Libertad, por ejemplo, una maestra me decía, Ollanta, mira, acá, en estos libros para enseñar a leer a los niños, ellos hablan de, por ejemplo, Carlitos va a la playa, y más pierdo el tiempo diciéndoles que es la playa que enseñándoles a leer. Entonces tiene que adaptarse, pues, la currícula escolar a la sierra, a la selva y a la costa. En cuarto lugar, tenemos que darle al maestro una nueva carrera pública magisterial en concordancia con ellos y no en oposición a ellos. En quinto lugar, tenemos que trabajar el financiamiento de los laboratorios de investigación, de ciencia y tecnología en las universidades y combatir a esas universidades que se dedican a comprar equipos de fútbol, partidos políticos, jueces, fiscales, congresistas, entre otras cosas.